Santa Cruz de Mompox, fundada a orillas del río Magdalena en 1537, es el más bello rincón de Macondo, en donde creció el amor eterno de Gabriel García Márquez, Mercedes Barcha y por donde pasó siete veces el libertador Simón Bolívar, que la calificó ciudad de Dios. El 6 de agosto de 1810, el pueblo de Mompó se libera de la corona de España, por eso los mompocinos fuimos los primero en liberarlo. Con ayuda de Simón Bolívar, él consigue apoyo en Mompós y por eso Bolívar dice, si a Caracas le debo la vida, a Mompós le debo la gloria. Cuando el visitante llega a Santa Cruz de Mompós y ha leído al menos una obra de García Márquez, Cien años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba o el general en su laberinto. Empieza a comprender aún más la magia del Caribe colombiano, con la alegría de su gente entre calles, iglesias y mansiones del siglo XVII. El pueblo de Mompós en la época de la colonia, pues las casas por acá eran de bareques, pero a través de la llegada de los españoles comenzaron a construir estas hermosas casas que ahorita mismo son las coloniales. Las casas altas eran de las personas más importantes de Mompós. Ahí está el puerto que cuatro siglos atrás era el más importante centro de recaudo de la aduana de la corona española, pero hoy sólo llegan pequeñas embarcaciones con gente de la zona o turistas, que se apresan a conocer esta joya enclavada al lado de un brazo del río Magdalena, el afluente más grande e importante de Colombia. Recorrer las calles de Santa Cruz de Mompós, al lado de uno de los guías, es recibir una clase de historia, bajo el sol y la temperatura inclemente, en la que se aprende que la primera proclama de independencia del reino de la Nueva Granada, con el grito, ser libres o morir. El Callejón de la Sierpe es un callejón donde vivieron bastantes personas que venían de Sevilla, y la sierpe es una palabra términa que significa la serpiente, decían que por ahí pasaban las serpientes. Las tradicionales mecederas mompocinos, las joyas de filigrana en oro o plata y las hamacas de todos los colores, hacen parte de la artesanía del Caribe colombiano, que están ahí junto a su música como parte de la cultura y la sabiduría de ese rincón de Macondo. Santa Cruz de Mompós es otro de los nuevos destinos del programa estatal Colombia en Paz, seguro te va a encantar. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.